El colesterol es una sustancia que se encuentra en la sangre y todos tenemos un poco de colesterol, ya que es necesario para la creación de hormonas, reparación de células y transporte nutrientes. El problema es que a veces las personas tienen demasiado colesterol y en comparación con las personas con colesterol normal, las personas con colesterol alto corren mayor riesgo de sufrir infartos y otros problemas de salud. Siempre escuchamos sobre el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol total es la suma de las distintas moléculas. Dos de ellas son el colesterol LDL o colesterol malo y el colesterol HDL o colesterol bueno. Tener niveles altos de LDL aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares llamados derrames y otros problemas de salud. Las principales causas que nos llevan a una mayor cantidad de cierto tipo de colesterol son la genética, obesidad, sedentarismo y alimentación. Hay enfermedades que se asocian a niveles elevados de colesterol, como la enfermedad renal crónica, diabetes, VIH, SIDA, hipotiroidismo y lupus. Los trastornos en el metabolismo del colesterol son muchos, pero uno de los más importantes se llama hipercolesterolemia familiar, que es un trastorno hereditario y es causa de infartos desde la niñez. Esa enfermedad se caracteriza por tener niveles excesivamente elevados de colesterol, sin importar la edad, si la persona es delgada o si realiza ejercicio, de forma constante o no. La aterosclerosis es un padecimiento en el que unos depósitos de grasa llamados placas se acumulan en el interior de las arterias del cuerpo. Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Las arterias que nutren el corazón se llaman coronarias. La aterosclerosis en las coronarias es la principal causa de infartos. Las placas de la aterosclerosis pueden causar problemas de dos maneras. Pueden agrandarse demasiado y reducir la circulación de sangre. Cuando se reduce considerablemente el flujo de sangre, se manifiesta como dolor en el pecho, llamado angina. O bien, pueden romperse. Y cuando esto sucede, se forman coágulos de sangre dentro de la arteria, que bloquean por completo y de forma súbita el suministro de sangre a los tejidos. Esto es lo que sucede durante un infarto y es una urgencia médica. El colesterol alto no causa síntomas, por lo que es necesario realizar estudios periódicos de los niveles sanguíneos de colesterol en un estudio llamado perfil de lípidos. Lo recomendable es hacer el estudio una vez al año y cada que un médico se lo solicite. Gracias por ver el video.